Música Bueno, aquí estamos grabando esta máquina coser, marca triunfo, muy bonita Una máquina robusta, ideal para trabajo pesado y también sirve para trabajo liviano Esta es la costura zig zag, la costura recta Para hacer costura recta y zig zag manipulamos estas palancas y este botón, esta palanca y este botón Para ubicar el dial en el ancho de puntaje que queramos Entonces, para liberar la palanca aflojamos este botón Ya queda suelta la palanca y la ubicamos donde queramos Aquí sería costura recta en el lado izquierdo y apretamos de nuevo el botón Aquí le damos el largo de punta que queramos Ahí ya queda, haciendo costura recta Aquí estamos cosiendo jean con aguja 9014 Y de acuerdo al material utilizamos el calibre de aguja adecuado Está trabajando bien bonito, perfectamente Se entrega con esta misma muestra de costura Enhebrada Y probada así como está en el video Está muy bonita Se le aplicó una mano de pintura para mejorar la presentación En un color muy bonito Y en general están muy buenas condiciones Así como se aprecia Su botón de remate, el botón para subir y bajar los dientes El devonador funcionando correctamente La palanca de posicionador, la barra de la aguja Los guía hilos, su motor, su pedal, todo En muy buen estado Una máquina hermosa, un regalo ideal Una máquina que vale la pena tener, muy bonita Aguantadora Ahí la tenemos Se conoce como Triumph Una máquina de coser Triumph